Hola amigas y amigos, bienvenidos. El día de hoy nos traigo un video muy especial que muchos de ustedes me han estado pidiendo que es aprender a pedir. Ok, todos sabemos que necesitamos un montón de cosas en nuestra vida, todos sabemos que están ahí los benditos ángeles del cielo, que son los mensajeros de Dios, que está nuestro Padre Celestial que nos puede ayudar, etc. Pero ¿cuál es la manera correcta de pedir? De una manera honesta, de una manera dulce, de una manera auténtica, que realmente nuestros rezos puedan ascender mucho más rápido al cielo. De eso se va a tratar este video. De este video, de este tema, pues podríamos hacer cátedras y cátedras porque obviamente hablar con Dios es toda una ciencia, es una situación bastante profunda, pero ya sabes que a mí me gusta hacerles cápsulas de conocimiento que sean ahora sí que chiquitos y bonitos. Si aparte del video que les voy a hacer hoy, quieres que profundicemos más en alguno de los puntos que vamos a tocar, por favor con gusto déjamelo aquí abajo en los comentarios y yo les haré sus videos independientes. Bueno, ¿de qué manera es la manera correcta de pedirle a Dios, a sus benditos ángeles, a los santos del cielo, a nuestro ángel de la guarda, a la Santísima Virgen, etc.? ¿Cuál es la manera correcta de comunicarme con estas grandes potencias energéticas que como alguna vez yo se los decía, si bien están ahí para ayudarnos, para atendernos la mano, finalmente no son nuestras chachas celestiales, no son así de que yo trueno los dedos y tienen que estar ahí. Obviamente lo hacen por misericordia, lo hacen por amor, por el amor de un padre hacia su hijo, pero no porque forzosamente sea su obligación y esto lo tenemos que tener muy en claro para que pidamos desde la humildad, mi cielo. Esta aclaración la estoy haciendo, no con el afán de ser ni grosera ni mucho menos, pero sí de que estemos muy conscientes de que hay veces que se nos olvida que Dios nos ayuda por misericordia. Los ángeles nos ayudan por misericordia. Si somos bien honestos, muchas veces pedimos que nos ayuden a resolver cosas o problemas en los que nosotros mismos nos metimos. O sea, nadie te dijo, ve y cásate con alguien que desde novio será un borracho y era obvio que de casados iba a seguir siendo un borracho. Nadie te dijo, ve y presta el dinero de tu renta a alguien que ya sabías que muy probablemente no te iba a devolver el dinero, etcétera, etcétera, etcétera. Ok, no se trata de flagelarnos, mi amor, no se trata de atormentarnos con lo que acabo de decir, pero sí tenemos que estar muy conscientes de que muchas veces pedimos a Dios que nos ayude en cosas en las que nosotros solitos, insisto, como niños pequeños, nos metimos. Entonces, primero que nada hay que pedir desde la humildad, desde la conciencia de que muy probablemente, si no es que casi seguro, el problema que estoy viviendo es una circunstancia que de una o de otra manera yo me metí ahí. Ok, entonces seamos humildes. Vale, lo que tengo es una enfermedad, es una enfermedad que no tiene nada que ver con algo que yo haya hecho, etcétera. Siento tenerte que dar esta noticia, mi amor, pero incluso las enfermedades, nosotros mismos de una o de otra manera las atraemos. ¿Por qué, mi cielo? Porque precisamente nosotros con las emociones que no trabajamos, y esto ya lo he explicado mucho en otros videos, que también en esos videos les he recomendado el libro de Luis L. I., de cómo sanar tu vida naturalmente, y ya muchos científicos han comprobado que es real. Hay ciertas emociones que se somatizan en el cuerpo, se materializan y te causan determinadas enfermedades. Ok, estas situaciones medioambientales, estas situaciones del cigarro, estas situaciones de muchas otras cosas que uno diría es que son las que forzosamente provocan tales enfermedades. Y sin embargo, la misma ciencia nos explica cómo hay 60 personas muriendo de cáncer de pulmón y jamás fumaron y jamás estuvieron cerca de personas que fumaban. Y hay personas fumadoras que pueden llegar a los 120 años y siguen fumando hasta el último día de su vida y jamás se enfermaron de nada, ¿no? Deportistas que de estar perfectamente sanos y que se cuidaban hasta lo que comían y respiraban y tomaban y hacían mucho ejercicio y de pronto en plena cancha caen muertos de un infarto fulminante. Entonces, estos enigmas de la naturaleza, estos enigmas de la salud, se contestan precisamente en base a qué emociones nos están dominando, qué energía es la que nosotros mismos estamos emanando. Pero bueno, una vez asumido y aceptado el que finalmente todo por lo que vamos a pedir que nos ayuden a resolver o que queremos obtener ya sea una pareja nueva, ya sea tener el dinero, la abundancia, etcétera, hay que pedirlo con humildad. Pero aparte de pedir con humildad, hay que tener la fórmula, por así decirlo, el orden. El orden, esa sería la palabra, el orden en el que debemos de pedir es bueno. Yo siempre se los he dicho, para hacer una oración, consíguete un momento en el que realmente puedas entregarte a la devoción de una manera tranquila, de una manera en la que no te tengas que estar preocupando, que por si la olla de frijoles, que porque si tienes que ir a recoger a los niños, que porque si tienes ya que irte a trabajar. Entonces, usualmente la mejor hora es antes de irte a dormir, que precisamente ya toda la familia se acostó, etcétera. Cuando vayas a hacer tu oración, mi vida, trata de no ir tan cansado, tan destruido, que ya no vas a tener fuerzas para nada y te vas a quedar dormido. No porque esté mal que te quedes dormido rezando, sino porque incluso probablemente ni siquiera termines de pedir todo lo que tú querías pedir. Entonces, bueno, un momento en el que estés tranquilo. Yo siempre recomiendo que encendamos una vela blanca para que precisamente ese fuego nos ayude, nos ilumine las palabras. Tener un aroma agradable, ya sea que puedas encender una varita de incienso, un poco de aromaterapia con un difusor de esencias, podrías regar un poco de loción, lo que tú quieras para que huela rico, ¿ok? Entonces, comencemos esta plegaria agradeciéndole a Dios, a los ángeles, a las personas, a las entidades divinas a las que vamos a invocar. Empecemos agradeciendo lo que sí tengo hoy. Es decir, tal vez yo quiero pedirles por una casa más grande, o por un mejor carro, o por mucha más abundancia económica, pero de todas formas, el día de hoy sí tengo, alabados al Señor, un techo sobre de mis hombros. Sí tengo una ropa que me cubre, sí tuve comida para alimentarme hoy, ¿ok? Entonces, primero, antes de empezar pidiendo, 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 comencemos agradeciéndole a Dios todo lo que hoy sí tengo y le voy a demostrar a Dios que lo que Él hoy me ha regalado, sí lo valoro, sí lo acepto y de verdad me encanta. Es decir, gracias a Dios porque estoy viva, gracias porque las personas que amo amanecieron, gracias por el techo, gracias por la comida, gracias por el trabajo, gracias incluso tal vez por la enfermedad que tengo, porque eso me ayudó a reflexionar, a detenerme un poco en mi vida, tal vez me ayudó para darme cuenta a quiénes eran las personas que realmente me amaban y me sorprendí de gratitud de tantas personas que te echaron la mano, no lo sé. Hay mucho de lo que podemos agradecer en nuestra vida, aunque tal vez si estás muy inmiscuido en los problemas, tú mismo no te des cuenta. Entonces, comencemos la oración teniendo una actitud humilde, teniendo mucha gratitud con Dios precisamente porque nos regala el poder nos estar acercando a Él, pide con fe. Una vez que ya agradeciste, entonces ahora sí comienza. Pidamos con fe, pidamos con alegría, visualiza lo que estás pidiendo. Es decir, si le estás pidiendo a Dios salud, pues visualízate sana. Si estás pidiendo una casa, pues visualiza la casa. Pero siempre con la humildad de pedirle a Dios que Él te traiga lo que sea mejor para ti. Es decir, tal vez tú quieres X casa que está en X lugar y en tal circunstancia y tú no sabes si esa casa, no sé, tiene plaga de cucarachas, si los vecinos son insoportables, etcétera, 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 ¿ok? Entonces, yo le voy a pedir a Dios que me dé una casa con las características que a mí me hacen ilusión o que necesito por mí, por mi familia, etcétera, por las circunstancias que sean, diciéndole a Dios, por ejemplo, si ya tengo visualizado una casa, Dios mío, me gustaría que fuera esta casa. Pero mándame tú la que sepas que es mejor para mí. Precisamente en la inteligencia de lo que te acabo de decir. Hay muchas cosas que por mucho que la casa se vea hermosa y divina, no sabes de ella, ¿ok? De la casa, de los vecinos, de los cimientos, de la energía propia de la casa. Aunque ya hayas estado en la casa, ¿eh? No es la misma la energía de cuando tú vas a mediodía con el vendedor a en la noche ya cuando todo está en silencio y realmente se perciben las vibras del lugar. Entonces, pide con humildad porque a veces pedimos cosas que son necias para nosotros. Es decir, lejos de hacernos un bien, nos van a hacer un mal. Entonces, pide con la humildad de que lo que estás pidiendo se adapte a lo que Dios te quiera dar. Es decir, a lo mejor Dios no me va a regalar esa casa en Beverly Hills que yo había visualizado porque no era lo mejor para mí, para mi alma y para mis necesidades. Pero me va a regalar una casa divina en Miami, ¿no? O sea, es un ejemplo por supuesto. Pero que seamos también nosotros accesibles a que realmente las cosas se den como Dios, que es nuestro Padre y que todo lo ve, nos las va a dar mejor aún para nosotros. Y no nos pongamos a renegar porque a veces, insisto, somos como niños chiquitos y decimos no, no, no. Es que yo quería la casa en Beverly Hills. O sea, sí tengo una casa y sí me regalaron la casa en Miami, pero yo la que quería era la de Beverly Hills. Y insisto, esto es un ejemplo, pero lo puedes traducir a la salud, lo puedes traducir a tu pareja, lo puedes traducir a tu trabajo y a veces nos ponemos a necear y no nos damos cuenta que Dios lo que nos envió era lo que era mejor para nosotros. Porque incluso muchas cosas, muchos detalles, muchos pormenores que obviamente a nosotros por nuestro muy pequeño nivel no alcanzamos a percibir, a Dios nada se le escapa. Entonces, pidamos con esa humildad. Una vez que estás pidiendo, e insisto, estás visualizándote, necesito que estés con la emoción agradable. Es decir, que te sientas feliz, que te sientas pleno, que te sientas tranquilo, que te sientas convencido de que precisamente lo que estás pidiendo, Dios ya lo está escuchando y te lo va a conceder. Entonces, ten la felicidad y ten la gratitud, de que esto ya se está cumpliendo. Incluso a veces cuando tenemos muchos problemas kármicos, yo se los he dicho, la mejor manera de resolverlos es ofrecer una manda. Entonces, por favor, Dios mío, ayúdame y yo te ofrezco, no sé, regalar estampas, regalar rosarios, ayudar a los pobres, llevarle alimento a los niños que están en la calle, en tal lugar, etcétera. Yo lo que recomiendo es cuando vas a ofrecer una manda así, cuando quieres equilibrar en ese sentido el karma, no te esperes a que el milagro se haya cumplido para pagarlo. Si realmente estás teniendo fe absoluta en que Dios ya escuchó tu súplica y la va a atender, entonces yo no necesito esperarme 20 meses o 5 meses o 2 días a que el milagro se cumpla. El mismo día que yo le hago el ofrecimiento a Dios de las estampas o de lo que sea, ese mismo día voy y lo pago, voy y lo cumplo, voy y cumplo esta manda. ¿Por qué? Porque así yo le estoy demostrando a Dios que yo ya estoy agradecida, yo ya estoy pagando el favor porque tengo fe plena en que Dios me escuchó y en que Dios me va a ayudar. ¿Está bien? Entonces yo en lo personal así lo hago y me parece una manera muy auténtica en la que uno tiene la fe y en esta fe precisamente actuamos con la coherencia. Si yo tengo fe de que ya se va a cumplir, no tengo a qué esperarme para pagar la manda o lo que yo ofrecí, lo hago hoy mismo y listo. ¿Perfecto? Y una vez que ya hicimos la petición, hicimos la visualización, tenemos la emoción, la fe, la alegría precisamente de que esto se va a cumplir. Los judíos le llaman la emuná en hebreo que es la fe, esta fe plena. Entonces una vez que yo ya estoy en esta sintonía, le vamos a dar las gracias a Dios de haber escuchado nuestras súplicas a los benditos ángeles del cielo y vamos a cerrar esta plegaria, esta oración, elevando una oración poderosa como es el Padre Nuestro, el credo. La más más poderosa ya sabemos que es el Padre Nuestro. La puedes rezar en tu idioma, ya sea en español, inglés, etcétera, pero también la puedes rezar en latín, la puedes rezar en hebreo, la puedes rezar en arameo, que recordemos que el arameo era la lengua de la que hablaba Dios Nuestro Señor, Jesucristo Nuestro Señor. Entonces la verdad es que el Padre Nuestro en arameo tiene una fuerza, tiene una energía impresionante. Entonces podrías terminar tus oraciones diciendo el Padre Nuestro varias, varias, muchas veces, ahí sí ya hasta que te quedes dormido si quieres. Y por favor, una última recomendación para estas plegarias. Por favor, mi cielo, no solo lo hagas una vez. No, no me digas, Vane, es que ya hice súper bien la plegaria, tal y como me lo dijiste, una sola vez, y me quedé sentado en el sueño del justo, esperando a que solito se cumpliera. No, por favor. Recordemos que hay que pedir y pedir, tocar y tocar. En la misma Biblia lo dice, tocad y se os abrirá, pedid y se os dará. Pero no nada es de pedir una sola vez, hay que ser insistentes. Hay que ser persuasivos, hay que ser tenaces, hay que tener voluntad. ¿Cuánto tiempo hacer estas plegarias? Hasta que el milagro se cumpla, mi vida. O sea, si estás pidiendo salud, pues hasta que seas sanado en una remisión total de la enfermedad que tienes tú o que tiene la persona que amas por la que estás pidiendo. Si lo que estás pidiendo es tener tu casa, pues pide todos los días hasta que obtengas tu casa o tu trabajo o lo que necesitas, pide con elocuencia, pide con amor, pide con fe, y no te canses de pedir, mi vida. En los salmos, precisamente, son maravillosos de nuestra bendita Biblia, y ahí lo dice en todos y cada uno de los salmos, y en muchos, muchos de los versículos de la Biblia, precisamente lo dice, y nos rectifican que no se cansaron de pedir y que rogaron hasta que Dios se presentó, y pedir, y pedir, y pedir, y no cansarse de pedir, ¿ok? Entonces pide, pide, pide hasta que el premio, hasta que la salud, hasta que lo que necesitas te sea concedido. Y una vez que te sea concedido, mi vida, pues evidentemente no te olvides de todas formas, todos los días, hacer tus oraciones ahora de gratitud a Dios porque te concedió lo que tú estabas pidiendo. Que también recordemos que esa es la otra parte de la moneda, ¿no? Para pedir estamos muy buenos, y pedimos, y pedimos, y ya que se nos otorga el premio, lo que necesitábamos, nos olvidamos de Dios hasta que volvemos a necesitar algo más. O sea, se trata, mi amor, de siempre estar en esta sintonía, en esta concordancia, en esta devoción perpetua, hasta que Dios nos recoja, y así que Dios nos recoja en fe plena. Entonces, cuando necesitas pedir algo, pues pide con esa insistencia. Y ya que se nos otorgó el premio, el mérito, el milagro que estábamos necesitando. De todas formas, no dejes de rezar. Ahora, para agradecer, para suplicarle a Dios que también ayude a las otras personas, a las personas que amamos, pedir por nuestros gobernantes, pedir por nuestros enemigos, seguir amando, seguir agradeciendo y seguirle pidiendo a Dios. No solo por nosotros, sino por todas las personas que nos rodean. Bueno, espero que este video les haya gustado. Les mando un enorme beso. Si quieres que profundice en alguno de los temas que mencioné, cómo es la gratitud, cómo es saber bien, cómo pedir, qué pedir, cómo visualizar, etc. Déjamelo aquí abajo en los comentarios y continuaremos haciendo más videos de esto. Les mando un enorme beso. Que Dios me los bendiga. Linda tarde. Bye. Bye. Con velas, con baños, diferentes limpias. Todo de una manera muy sencilla y muy económica, no te preocupes, para que puedas arreglar tu situación. El costo de la taroterapia es de solamente 30 dólares. Si vives fuera de México, si estás aquí en México sería solamente de 300 pesos. Las formas en las que podemos tener la taroterapia puede ser por Skype, por Facebook, en videoconferencia, puede ser por teléfono o puede ser en persona. Entonces, en serio, si te puedo ayudar en algo, si necesitas un consejo, si necesitas saber por qué estás viviendo o hay que circunstancia que te tiene preocupado, por favor, ponte en contacto conmigo y con gusto te atenderé. Bueno, les dejo aquí abajo en la caja de información mi correo electrónico. Se llama igual que el canal, cabaguna, arroba, hotmail.com. A este correo tú me puedes suscribir y con todo gusto te ayudaremos con una taroterapia. Aprovecha que está súper económico, precisamente para poder llegar a todos los bolsillos. Les mando un enorme beso, linda tarde. Bye.